Es la energía Es la energía de este momento Es la energía Es la energía Es la energía Hola, ¿qué tal? Así damos comienzo A otro programa más De Por Amor a la Camiseta Como desde hace 15 años Como siempre, por Canal 4 El programa del día de hoy Arranca desde el balneario La Florida de la ciudad de Rosario El balneario La Florida En el día de hoy fue escenario para nada más Ni nada menos ser el eje central del torneo de Hockey Playa Pero nada más Vamos a hablar con la organizadora Alguien muy conocida en el hockey Laura, sensaciones de este torneo y de los equipos que le integraron Estoy muy contenta porque en esta edición Bueno, teníamos el desafío de jugar con los palos y las pelotas de Beach Hockey Internacional Y bueno, con el reglamento oficial de la FIH Se anotaron equipos de cuatro provincias De Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Santiago del Estero Y hoy tuvimos a 100 jugadoras y jugadores de hockey jugando acá en el bañario de la Florida Fue un día puro hockey Donde hubo mucha diversión Donde los jugadores me vinieron a agradecer Dijeron que estaban muy contentos de esta nueva experiencia Porque muchos eran debutantes Y bueno, donde tenemos unas campeonas que son el equipo Al Paso de Junín Aparte, es una gran pantalla por lo que se viene el año que viene Los Juegos Sudamericanos Nada más ni nada menos que de playa Y este es uno de los deportes que va a estar instaurado en ese Sudamericano Sí, va a ser el deporte nuevo que por primera vez en la historia va a estar dentro de un Sudamericano Así que bueno, estoy muy contenta de que me haya convocado la Asociación de Hockey del Litoral Que me haya convocado la Municipalidad de Rosario para esta organización de este test event Un año antes de los sudamericanos Y bueno, ahora ponernos en campaña en la organización plena Para que los sudamericanos en marzo del 2019 sean algo único para la ciudad La idea es volver a organizar otro torneo con la convocatoria abierta para todos los jugadores y jugadores de todo el país Creo que es muy importante promocionar este deporte que la FIH hace dos años Que lo incorporó dentro de sus deportes junto al Hockey Indoor, Hockey Five, Hockey Césped Y ahora tiene el Beach Hockey, así que creo que es muy importante difundir esta nueva disciplina Y más teniendo este escenario espectacular que el bañero de la Florida Somos unos privilegiados ¿Hay que ser audaz o hay que tener conocimientos del hockey para venir a hacerlo? Bueno, creo que hay que tener mucha habilidad en el juego, en el juego aéreo Y mucha resistencia porque correr en la arena No es lo mismo Es mucho, pero es mucho más duro que correr en el césped Así que creo que es una mezcla de tener resistencia, de capacidad física y mucha habilidad con el palo Bueno, Lau, como siempre, gracias Sabés que podés contar con nosotros Sabés que estamos siempre contigo Bueno, muchísimas gracias por el apoyo a toda la gente de Por Amor a la Camiseta Gracias por la difusión de este deporte tan novedoso como es el Beach Hockey Y bueno, los esperamos en todos nuestros eventos Gracias Muchas gracias Bueno, felicitaciones, representación del equipo campeón de este torneo de hockey playa Sensaciones y decirnos de dónde son Y nombra algunas de tus compañeras Bueno, yo me llamo Selena Fernández Somos todas de Junín Vinimos dos equipos de Alpaso Y bueno, me tocó justo integrar el equipo que salió campeón Alpaso número 2 Y nada, estamos re contentas Porque por suerte, por diferencia de edad Nos llevamos muy bien igual Y feliz de que siempre que haya un torneo en cualquier lado nos convoquen Y que bueno, que nos vaya bien Siempre en algún podio estamos Siempre Alpaso hasta arriba Y aparte las sensaciones de Está dentro del hockey Pero totalmente distinto al hockey convencional No, sí, muy lindo Una experiencia muy linda Nunca me había tocado poder hacerlo Pero me voy feliz Y además Rosario es hermoso La plaza es genial La gente Y nos vamos todas re contentas Porque es muy lindo todo el torneo La organización Y la atención a nosotras Y esto Cuando venían en el colectivo Las dos Junín, ¿no es cierto? Alpaso 1 y 2 ¿Cómo lo pensaban? ¿Cómo lo imaginaban que le iba a suceder? Más que era la primera vez que venían a un torneo Las sensaciones que tenían cada una No, bueno No pensábamos nunca Encontrarnos en el semifinal Los dos equipos Y también, no sé Veníamos a divertirnos Y que salga lo que salga ¿Viste? Luciana de acá pensábamos Acá nos pasan el trapo a todas Pero fue muy parejo todo Hermoso Así que bueno No nos imaginábamos que nos íbamos a cruzar Pero bien Veníamos tranquilas Bueno, entonces Felicitaciones Desfruten Buen regreso Y gracias por visitarnos a Rosario Muchas gracias Un placer La maratón nocturna de Sonder Con más de 6.000 competidores Abrió el calendario De las pruebas de calle 2018 Con sus clásicos 10 y 4 kilómetros Como también La largada En distintas direcciones La verdad que la carrera me salió De una manera genial Como la planeé Lento de abajo Y subiendo de a poco Y bueno Contento con los resultados Después de tan poco entrenamiento Volver con tan buenos resultados Me siento genial Que le agradezco a mi entrenador Aireor Usain Al grupo Kronos Que es el grupo que me entrena Y nada Y nada Seguir mejorando Y cuantos hace que te dedicas al running? Y yo corrí de los 14 años a los 20 años a los 20 años Muy bien, gracias Gracias a ustedes chicos Chao Bueno Majo, felicitaciones La primera gama de los 4 kilómetros de esta tradicional maratón Sonder Sensaciones La verdad no pensaba ser la primera La primera vez que corren la carrera tan grande Y cuando vi que gané la primera me re emocioné La verdad es que está en la carrera Aparte son muy convencidas ¿Qué edad tenés? 17 ¿Y cuánto hace que haces running? Hace un año que corro ¿Y sos de Rosario? ¿De dónde sos? Eh, ya estaría entre Ríos La primera vez que viajamos a correr ¿Y allá estás con un grupo de entrenamiento? Eh, allá me está entrenando Gabriel Radder Profesor Pero entrenamos a Siamacá Porque no hay pista Ni nada de eso ¿Y cómo se te dio por correr? Porque hubiera podido elegir cualquier otro deporte Empecé porque estaba aburrida No sabía qué hacer en mi casa Y sabía correr Y después me invitaron para entrenar con Gavito Y ahora sigo y sigo Y ahora me gusta más ¿Y has probado pista o solamente cárcel? Nunca corré en pista todavía Tengo pensado ir Pero hasta ahora corro carrera en cárcel Bueno, genial Felicitaciones Bienvenida a Rosario Y sé que es tu primer carrera Tenés para muchas carreras más para ganar Sí, me encantó Voy a seguir viniendo Si puedo Voy a venir Bienvenida entonces cuando quieras Dale, gracias Felicitaciones Bueno, sí, es la primera del año O sea, es un clásico Hay mucha adrenalina para correrla Bueno, una fiesta total del deporte La noche ayudó Y bueno, muy lindo La verdad que Yo empiezo ahora Digamos una nueva etapa En la categoría 55 a 59 Así que en lo grupal La verdad que muy bueno Éramos más de 30 Los que se sumaron a esta carrera Hubo chicos Hubo chicos que corrieron bien Mejoraron los tiempos Bueno, la idea En general Todo muy bueno Hay chicas que hicieron Su primer 10K Por ese lado también muy contento Porque el año pasado Se acercaron al grupo Como para caminar Y hoy bueno Para mí una gran satisfacción De que estén corriendo O hayan comprendido Su 10 kilómetros Su primer 10K Ya que uno de los objetivos Principales del grupo Es mejorar la calidad de vida Y bueno Después que quiere Compite Y bueno También un agradecimiento A ustedes Que están siempre presentes A los que organizan A Rolando Que se pone al hombro Toda esta organización Bueno A los jueces A todos La verdad que Es una familia Digamos Que colabora Y trabaja todo Para que esto sea una fiesta Y la vivamos todo en familia No El grupo Entrena lunes, miércoles y viernes En Escalabrín y Ortiz Lo que sería Enfrente de Shopping Del Alto Tienen un turno mañana De 7 y media A 9 y media Y uno a la tarde De 18, 30, 20, 30 El grupo es abierto para todo Hay mucha gente por ahí Que no está bien asesorada Y tienen una imagen Un poco distorsionada De lo que es un grupo de running Nosotros, como ya dije Tenemos un objetivo Principal Que es mejorar La calidad de vida Después Puede caminar Tenemos trabajos funcionales Nos divertimos Pasamos un buen momento Tratamos de que la gente Aprenda a alimentarse bien A hacer una actividad física Cardiovascular Que a la larga sirven O sea, yo Realmente Estoy agradecido a la vida Yo estoy ahora De 55 años O sea Me siento bien Y bueno Tengo ganas De seguir corriendo Cada carrera Como hoy Para mí Es un desafío La viva full El grupo Todo Así que Me invitamos a que se sumen O que vengan a ver Que es para todo Hay gente mayor Chico O sea El running Es muy abierto Para todo Simplemente Que por ahí Hay como Hay mal asesoramiento Entonces la gente Entonces la gente se cree Que lo que corren O sea Se dedican a competir Y nada más Pero nosotros Tratamos de que la gente Cambie un poco La mentalidad De lo que es la alimentación Y que haga una actividad física Para tratar de terminar Un poco Con el sedentarismo Entre los chicos Y los adultos También Porque Rosario Ya es una ciudad Que creció mucho El sedentarismo Realmente avanza Sobre los jóvenes Y las personas mayores Entonces La idea Del deporte al aire libre Es eso Combatir un poco El sedentarismo Nosotros siempre tenemos Como requisito Que tengan Un certificado médico Que avale Después Si tiene alguna patología Nosotros O sea Lo vamos a tratar De acuerdo a la patología Que tenga De más impacto Si no puedo hacer Pero el running Lo pueden practicar Todas las personas Yo a veces Me da un poco Digamos No sé si es bronca Pero cuando va un chico Al kinesiólogo Por ejemplo Y le dice ¿Qué te dijo? Ah no puedo correr 15 días No ¿Cómo no podés correr Por 15 días? Vamos a buscar la forma Vamos a ver Que vos hagas una actividad O sea Que no sea invasivo Para la lesión No hay problema Que vos tenés Pero hay muchas formas Nosotros tenemos Digamos Distintos métodos Para que todas las personas Puedan hacerlo Así que Lo invitamos A que se sumen Nuestro grupo Está registrado En la municipalidad Tenemos una cobertura médica Tenemos corredores De entrenamiento seguro Así que bueno Tenemos nutricionistas Trabajamos con algunos médicos Que son especialistas En tratar lesiones Para corredores También trabajamos Con una ortopedia Que también hace Le hace el estudio De la pisada Para mejorar la pisada Bueno Es todo un grupo Que trabaja En bienestar de la salud Digamos Perfecto Invitación hecha Lo único que tiene que hacer La gente Ir mirar Y si le gusta Un certificado médico De aptitud Y ya Se unen Al grupo Rosario Calle Pista Si, si La verdad que si Solamente eso Y yo puedo tener El mejor plan Y todo eso Yo también siempre Le comento A los chicos O a la persona Que se llega Pero es la persona Que tiene que mentalizarse Y cambiar Y hacerlo como un hábito Simplemente como un hábito De vida Y que va a mejorar Y bueno Como dije antes Le agradezco a ustedes Que siempre nos dan un apoyo Y funden este deporte Y bueno A todos los organizadores También Rosario creció mucho Yo a veces viajo Y se escuchan Muy buenos comentarios Sobre las maratones Rosario Y como se trabaja Sobre el running La calle recreativa Entre otras cosas Entonces Yo creo que entre todos Los que hacemos Esta gran familia La tenemos que cuidar De que siga creciendo Y bueno Tener todos los cuidados Para que los atletas Sean saludables Gracias Bueno Gracias Bonito Provincial 1672 1672 Tenerife Tenerife ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonder, vestimos el juego ¡Suscríbete al canal! Patricia Ponce, ganadora en los 10 kilómetros por tercera vez y consecutivamente el segundo año. La atleta de esperanza nos cuenta las sensaciones, su vida y su alegría en esta nueva edición de la Maratón Nocturna de Sondas. Bueno, primera dama de esta Maratón Nocturna de Sondas. Ya sabemos que ganaste la anterior. ¿Sensaciones cómo lo vivís año a año y siendo vos la ganadora de la primera dama de los 10? Feliz, feliz porque la verdad que yo no quería venir a ganar. La verdad que me lo propuse a ganar. Mi entrenamiento era cuidarme mucho más comida y también, bueno, entrenar mañana y tarde. Fue muy sacrificado. Bicicleta a las 2 de la tarde, correr a las 4 de la tarde y era con el calor. ¿Y en estos días? Con estos días mucho, me costó muchísimo. Pero bueno, mi desafío se cumplió. Y también quiero decirle que ahora el 26 cumplo 44 años. Así que no lo puedo creer porque con 44 años está bien. Mucha base, entrenamiento, mucho, mucho. Estuve viajando muy afuera para poder competir con los mejores, para estar un poquito mejor. Y bueno, eso es lo que me sacó adelante. ¿Cuánto hace que te dedicas al running? 7 años. Como le expliqué recién antes, voy a bajar de peso. Era muy gorda y bajé muchísimo de peso, 25 kilos. Para mí fue mucho, sino un poco más. Así que bueno, y ahora amo el deporte. Nunca me gustó nada, pero ahora lo amo. Y hay veces que decimos, vamos a descansar. No, salimos igual a trotar un poquito. Así que bueno, no, orgullosa de lo que soy yo y lo que es mi familia. Tengo una hija de 22 años y mi marido que me acompaña siempre. Que yo siempre digo, es mi esposo porque él es el que me lleva para todos lados. Y siempre de esperanza te venía Rosario porque Rosario te da suerte. Sí, la verdad que sí. Yo en el 2015 creo que fue que la gané. No sé, no sé. Bueno, en el 2016 ganó Carolina Lozano. Me ganó. Le gané yo en el 2017 y bueno, ahora gané yo de vuelta. Bueno, entonces, felicitaciones. Te podemos decir campeona de la Maratón Sonder. Muchísimas gracias. Ya, quiero dejarle un abrazo grandísimo a los chicos de Sonder porque la verdad que muy atentamente me atendieron cuando llamé porque se equivocaron en el número. Cuando llegué acá no estaba registrada, no tenía número. Pero bueno, ellos me hicieron pasar y me dijeron, sí Patricia, cómo no te vamos a recorrer a vos. Así que bueno, quiero agradecerle a ellos en toda la organización. La gente amorosa que te gritan. Así que un abrazo para todos y para Sonder. Bueno, Patricia Ponce, felicitación y realmente todo el sacrificio que hiciste, acá está la muestra. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que están siempre con nosotros. Gracias. Cristian Menebusi, sin no poder ocultar la alegría al cruzar la meta y sumando su tercer triunfo en lo que va del año, nos cuenta, cruzando la meta de los 10 kilómetros, todo lo sucedido en lo que va del año para él y su grupo. Bueno, primero muchas gracias por estar cubriendo tan lindo evento. Sensaciones, fui más que feliz. Lo busqué, lo busqué con muchas ganas, al triunfo. Deseaba ganar. Y bueno, entrené para eso, me concentré en eso. Me entregué cada día a los entrenos, tanto a lo que es correr como a los cuidados que requiere ser un atleta y dedicarse de lleno a esto. Y bueno, este es el resultado y estoy muy contento por eso. Y esta fue la primera carrera del año que hiciste y ya habías hecho otra. No, corrí en Villa Constitución hace más o menos un mes y pico, gané. Corrí en Lincoln hace dos semanas, también pude obtener triunfo. Y bueno, esta creo que de las tres es la más importante, ni hablar, porque es una de las más importantes del calendario rosarino también. ¿Cómo anda Cristian con su grupo? Cristian, como corredor ahora, ¿para qué se va a preparar Cristian? Bueno, con mi grupo, excelente. La verdad que está creciendo, tanto acá en Rosario como afuera. Hoy habremos sido un número de 30 personas, más o menos o más. Así que en ese sentido, como entrenador sumamente contento, porque es un crecimiento personal que año a año se va aumentando. Y en lo que respecta a lo atlético, en lo personal, también muy contento. Me dio un promedio de 3.4, que para mí era lo que venía a buscar, un 3.4, un 3.3, así que por kilómetro. ¿Y cuál fue el, más o menos, calculá, el tiempo final? 30 clavados, 9.800 metros me dio. Así que, pero lo que me pone realmente feliz es haberme enfrentado a corredores como Martín Méndez, bueno, Julián Molina, entre otros. Grandes corredores de la zona y, bueno, haberme sentido bien, poder dar la tasa y, bueno, quedarme con la carrera. Bueno, ¿y ahora cuál es la próxima carrera que Cristian se va a anotar? Los planes ahora están puestos en el Nacional de Mayores, en abril, en Rosario. Claro. Todo lo que venga entre el Nacional y esto va a ser parte de la preparación para el Nacional. Pero eso, poner la vista en el objetivo principal y después lo otro va surgiendo en el momento o uno lo va planificando, pero con menos tiempo, a eso me refiero. Bueno, Cristian, gracias. Nos vemos en pista entonces en abril y felicitaciones, como siempre, porque sabemos de tu sacrificio, empeño y tu dedicación. Bueno, gracias a ustedes por estar cubriendo este evento, como tantos otros, siempre dedicándole y dándole al atletismo resalino a trascendencia. Bueno, dejame nombrar nuevamente a mi grupo, Cristian Menuzzi Reventín. Los invito a todos. Estamos en Peregrina y Porredón, lunes, miércoles y viernes, de 19.30 a 21 horas. Así que, tantos invitados para acercarse. ¿Y requisitos? Tener ganas de correr, tener ganas de hacer amigos y, bueno, por supuesto, un certificado de actitud física y un electrocardiograma, ya que la municipalidad nos lo exige y estamos regulares. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta acá el programa del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y pasado muy bien junto a nosotros. Y te invito a otro programa similar el próximo domingo, 22 horas. Y como siempre, te quiero agradecer que nos acompañen a la difusión del deporte. Y ahora sí me despido, pero ya sabés, la cita obligada. El próximo domingo. Nos vemos. Chau, chau. Es la energía de este momento. Lo que recubrió. Te bendice el pensamiento. Es la energía.